Muchas gracias por invitarnos a la décima conferencia internacional virtual a presentar nuestra ponencia titulada Percepción de profesores universitarios chilenos sobre el impacto de la operación didáctica en el COVID-19. ¿Quién les habla? Carmen Burgos, parte del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Atacama, Chile. Doctor Wilson Castillo que nos encuentra, director del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Atacama. Magíster Carla Palma, decana de la Facultad de Educación también de la Universidad de Atacama, Chile. Entonces estamos muy contentos de presentar nuestra investigación, que es el comienzo o el avance de una investigación que ya se viene realizando hace bastante tiempo, hace unos dos años, que refiere a la operación didáctica. En este caso estamos pensando, comenzamos a preguntarnos qué pasa con esta operación didáctica, con las actividades que hoy en día han tenido que enfrentar o hemos tenido que enfrentar los docentes, los profesores, en esta pandemia que ha afectado tanto las relaciones interpersonales como también ha afectado nuestro ejercicio docente en el sentido práctico, porque hemos tenido que utilizar herramientas tecnológicas, hemos tenido que aumentar nuestras competencias tecnológicas también, cierto, en un contexto de pandemia donde ha cambiado tanto la forma como he mencionado la práctica y también el cambio curricular que han tenido que tener las instituciones para adecuarse a este nuevo contexto al cual estamos todos, digamos, tocados de alguna manera, ¿ya? Esto ha impactado en la gestión y en la operacionalización de la docencia de forma acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Que como docentes, como profesores hemos tenido que muy rápido, muy aceleradamente, concentrarnos en poder utilizar todas nuestras habilidades y estrategias para lograr un aprendizaje efectivo. Ante esto, es relevante, entonces, considerar la percepción de los profesores universitarios sobre este impacto del contexto de la pandemia en su operación didáctica, o sea, en la operacionalización de la didáctica, de las estrategias y los métodos que uno utiliza. Esto va a contribuir a la comprensión de las formas en las que se adapta el currículum de manera artesanal en la modalidad online que ha sido necesario llevar a cabo. Esto quiere decir que existen en algunos grupos de profesores o académicos del cual somos parte una suerte de artesanía en el sentido de que vamos tomando de lo que tenemos para poder organizar nuestras clases, para poder avanzar en esta vorágine y en estos cambios acelerados que hemos tenido que enfrentar para hacer nuestras clases. A eso se refiere esta manera artesanal de construir estas adecuaciones curriculares, de poder hacer frente a las necesidades de nuestros estudiantes, a comprender quizás las dificultades que han tenido en distintos momentos de conexión, etcétera. Para esta investigación, entonces, utilizamos un instrumento que es un cuestionario llamado HIPO20 como instrumento para la recolección de los datos. Este instrumento establece cuatro dimensiones sobre las cuales es necesario analizar los resultados. Este instrumento fue aplicado a 312 profesores universitarios y hemos organizado en cuatro dimensiones, como mencioné, las preguntas que están atribuidas a ciertos constructos, a ciertas dimensiones, como sería la innovación didáctica, la creatividad, la tic, las tic y la comunicación, ¿cierto? Esto se ordenó en una escala Likert en cinco niveles. Uno significaba totalmente en desacuerdo, dos en desacuerdo, tres ni de acuerdo ni desacuerdo, cuatro de acuerdo, cinco totalmente de acuerdo. La metodología utilizada para analizar los datos es cuantitativo y descriptivo. Se utilizan métodos estadísticos y técnicas de agrupamiento clustering. Para el análisis de los datos, una vez obtenidas todas las encuestas respondidas, se revisaron y se prepararon los datos. Luego se realiza un análisis exploratorio de los datos obtenidos. La muestra incluye un total de 257 registros, de los cuales 145 corresponden a un 56,42% de mujeres y 112 que corresponden a 43,58% que serían hombres. Se puede observar que las respuestas a las preguntas de la variable 21 a la variable 30 mantienen un valor constante entre el rango 4 y 5 de la escala Likert, que sería el amarillo y celeste el 5. Estas preguntas están relacionadas en mayor medida con la dimensión innovación didáctica, luego con la dimensión creatividad y en menor medida con la dimensión comunicación. En el análisis de los datos, para realizar este análisis descriptivo y complementario a lo anterior, se lleva a cabo un proceso de agrupamiento clustering mediante la técnica K-medidas. Primero se configura la técnica con un número de clustering entre 2 y 8, luego se observa la evolución de las varianzas intra e inter-cluster en la tabla. Esto permite determinar que el número adecuado de clustering para este estudio puede ser 3 o 4, como se puede observar ahí en la tabla. Como resultado de este proceso de agrupamiento clustering, se obtiene una caracterización de 3 grupos, con valorización de los ítems considerados en el cuestionario HIPO 20 y que se relacionan con las dimensiones que establece este instrumento. Describe el perfil de cada uno de los clústeres y cabe destacar que el rectángulo celeste, el que vemos acá, permite concentrar el análisis en la interpretación de las características de cada uno de los grupos, los cuales difieren claramente de la pregunta variable 1 a la variable 20. El clustering 1, el rojo, establece 97 instancias que corresponden al 37,74% del total, en su mayoría responden estar entre el rango de no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo ni en desacuerdo, en casi todas las preguntas, excepto las preguntas de la variable 19 a la variable 30. Es decir, corresponden al grupo pesimista de la muestra, que sin embargo, al final del cuestionario valoran positivamente la última parte. El clustering 2, que sería el azul, que vemos por acá, en 74 instancias correspondientes al 28,79% del total. Este grupo se caracteriza por su tendencia a responder de manera neutral, no estoy de acuerdo ni en desacuerdo, con respecto a la dimensión creatividad. En cambio, con las dimensiones TIC y comunicación, declaran en algunas preguntas estar de acuerdo y solo desde la pregunta de la variable 20, hacia el final del cuestionario, se manifiestan como de acuerdo y totalmente de acuerdo. El clustering 3, clustering 3, perdón, es el VR con 86 instancias correspondientes al 33,46% del total. Este grupo es muy disperso en sus opiniones, es decir, no muestra mayoritariamente una posición en las preguntas entre la variable 1 y la variable 20. Los clustering 3, oscilan entre el rango de 2 a 4 de la escala Likert, con saltos extremos muy significativos, al igual que los otros clustering. La tendencia en el grupo de las preguntas variable 21 a la variable 30 se manifiesta positivamente, elevándose hacia el rango 4 y 5 de la escala de evaluación. Como conclusiones, podemos sacar algún acercamiento después de utilizar este instrumento. La poca relevancia que se le da al desarrollo de comunicación efectiva y al uso de las TIC incide directamente en el desarrollo de la operación didáctica. Esto quiere decir que si tenemos poca relación con nuestros estudiantes, digamos de manera efectiva, que no quiere decir de manera sincrónica, o sea, de manera presencial, se refiere a una manera efectiva en el sentido de comprender los elementos por los cuales los estudiantes están entendiendo o aprendiendo en ese momento a través de nuestras herramientas o la utilización de herramientas TIC aumentaría la operación didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Aumentaría la operacionalización de didácticas referentes al uso de las tecnologías para el desarrollo de un aprendizaje significativo. La atención presentada, por ejemplo, aspectos como la reflexión sobre la formación docente, la mejora continua de la docencia, la función pedagógica mediadora, la inclusión de las TIC para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, incide en el logro de la calidad educativa. Acá tenemos varios conceptos interesantes e importantes que son parte de la operación didáctica. La reflexión respecto a mi trabajo como docente, la mejora continua de mi ejercicio docente, mi función como mediador del aprendizaje y la utilización de diferentes estrategias y habilidades que puedo utilizar para poder enseñar. En este caso, se corrobora que el uso de herramientas cuando me falta un espacio de comunicación directo, el uso de estrategias y de herramientas TIC colabora significativamente al ser utilizado de manera pensada, de manera planificada, no de una manera cualquier estrategia, sino que debo conocer la forma por la cual mis estudiantes están aprendiendo para poder elegir esta estrategia. La creatividad, innovación, pensamiento divergente, pensamiento crítico, didáctica, comunicación nuevamente y el uso de las TIC se relacionan y son constituyentes transversales para el funcionamiento didáctico actual. Esto es un desafío hoy en día para nosotros como docentes, incorporar a nuestra formación, a nuestro ejercicio creatividad, innovación, pensamiento divergente, pensamiento crítico. Realmente estamos en día para nosotros, realmente estamos en día para la trascendencia que se le otorga para la mejora de la práctica docente en todos los niveles y disciplinas es relevante. Esto quiere decir que operación didáctica es un elemento central para la transposición de mis elementos teoréticos, mi forma de pensar, de enseñar mis contenidos y facilitar en este sentido la constitución y la construcción de aprendizajes en nuestro estudiante. Esto ha sido todo, muchas gracias por estar acá, por escuchar esta presentación y cualquier consulta o pregunta o conjetura que quieran realizar están nuestros correos ahí, carmen.burgos.cl, wilson.castillo.cl y carla.palma.cl. Muchas gracias.